Las cinco Ave Marías en honor a la sangre de Cristo Primera Por las bofetadas, salivazos y azotes que recibió Jesús en todo su cuerpo y por la corona de espinas que le incrustaron rompiendo carne, venas y nervios. Primera Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los dolores sufridos cuando absolutamente desnudo fue clavado y elevado en la cruz. Segundo Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercero Por la perforación de su corazón roto materialmente, aun cuando ya lo estaba espiritualmente, por el amor hacia todos los hombres. Tercera Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercero Cuarto Por el derramamiento de sangre cada vez que hay una nueva misa en la tierra. Cuarto Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto Por su sacrificio que aun lo mantiene en la cruz, porque gracias a esto, Él sigue estando presente en los sagrarios, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Quinto Ave María Quinta Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, 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 gracias.